Este es otro galpón, otro galpón para gachinas, otro más. Iba hasta allá, y sigue otro galpón, y aquí tiene toda esta tierra hasta allá, son casi cuatro acres, como para caballos. Ahí está tierra, hasta allá va. Esto es gigante, cuatro acres de tierra. Esto es muy grande, mire. Cuatro acres de tierra. Realmente era una finca muy grande. Toma una vuelta a la parte de atrás. ¿Dónde va el cerco? No. 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 Tiene una vía por el lado de acá, el por el lado de acá tiene una vía, todo esto es de la casa, todo esto es de la casa, puede entrar por aquí también toda esta línea de la casa, o sea esta vía que puede hacer entrada por esta vía a esta tierra, entonces esta vía es de la casa hasta ese árbol de allá, hasta ese árbol, hasta ahí va la casa, hasta ahí va la finca, hasta ese árbol, voltea por el árbol y sigue, sigue hasta el otro árbol de allá, luego lo voltea aquí, hasta ese otro lado de allá, y sigue derecho, por todas las casas, da la vuelta por allí, da la vuelta por allí, este árbol, donde va ese carro, de donde viene ese carro, y viene por aquí otra vez, y tiene toda esta vía, hasta allá, hasta la otra vez del árbol, es una finca gigantesca, casi cuatro acres de tierra, que yo veo que esto tiene más, de cuatro acres, yo lo veo muy grande, demasiado grande, ya la vía allá, es la vía pavimentada, la vía pavimentada, por aquí, por aquí, por aquí, casi que de largo, es como, 150, 160 metros, y de ancho es por ahí, 80 metros, no sé, vamos a fijarnos en la, la vía pavimentada, tiene como siete galpones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tiene una casa, que hay que reparar, una casa que hay que reparar, aquí puede tener gallinas, caballos, vacas, tiene todo para tener gallinas, caballos, vacas, aves, cerdos, por allá, tiene otro galpón, mire, y, 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 y.